Seguimos con Otra Visión Y a continuación les voy a presentar a la Escuela de Cine Documental de Caracas que nació hace muchísimos años atrás por el ingenio de varios venezolanos. Bueno, César Cortés aquí en DocuBend va a contar cómo han creado innovaciones propias de DocuBend para hacer todos sus documentales. ¿Qué me puedes contar, César? Bueno, mucho o poco. Trabajar con las manos te ayuda a la imaginación. La gente cree, o mucha gente cree inocentemente, pero por cierto, de buena nota, que la tecnología es el último catálogo de un smartphone. Nosotros como creadores necesitamos crear catálogos. Esto, por ejemplo, con el que está luchando aquí, mi amigo Antonio, es un aparato para complementar una cámara de cine. Fíjense ustedes. Un pequeño soporte portátil, un tripo de portátil. No, no, es un soporte porque las cámaras actuales que tienen forma de cámara fotográfica, no es fácil moverse así porque están diseñadas como cámaras fotográficas. También, fíjense, él puede hacer esto, puede subirla. ¿Y eso lo hiciste con qué? Con pletina hace ventanas, con esto se hace por parte. Nosotros tenemos un video de cómo se hace, se lo dimos. Donde más o menos, es muy sencillo, la idea es que lo haga todo el mundo. Así trabaja la Escuela de Cine Documental de Caracas hace 10 años. El realizador y director César Cortés abrió las puertas de la enseñanza sobre técnicas y procesos de producción de documentales. Es una ensaladera, la gente lo llama un bol. Un bol. Un bol. Y esto es una humilde tortera, que sumado a la tortera nos da el perfil de la luz que queremos. Pero también tenemos... No, no, no lo pongas. ¡Guau! ¿Y esto es porque es una hielera? Esto es una hielera, que ahora se volvió una luz doble. Pero tenemos un instrumento interesantísimo que se llama el paratodo. Porque es un aparato que sirve para todo, que es ese que está ahí. Tráemelo un momentito. Paratodo. Se llama paratodo. Porque el paratodo tiene dos luces, sirve de monopié. Aquí se enrollan los cables, pero también pones la cámara arriba. O sea... Entonces, cuando tú terminas de hacer esta operación, el bendito aparato, cuando le da la gana, claro, ¿no? En este caso... Bueno, eso es con calma, como todo. Entonces usted ve que cualquier persona puede, como decimos popularmente, entrompar un documental en las condiciones que sea. La escuela está integrada por profesionales que dedican su vida a su pasión, dirigir y producir documentales. Los cursos están abiertos en realidad todo el año. Solamente tenemos que completar los grupos. Ustedes llaman y se inscriben y cuando nosotros tengamos el curso listo, los contactamos de vuelta. Yo lo que le ofrezco a alguien que quiera hacer documentales es explicarles cómo se hace, para dónde va el documental, de dónde viene y cuáles son sus posibilidades dentro de esa actividad. Lo único que no puedo, porque se me acabó, es vender talento. Eso no puedo enseñar talento y no puedo enseñar decisión y amor. Y una razón más para difundir este importante material es que la mayoría de los documentales venezolanos son financiados con recursos del Estado y deben estar al alcance de todos y no perderse en archivos muertos. En la escuela trabajamos con dos principios básicos. Uno es pensar antes de rodar y el otro es aprender haciendo. Y otro gran atractivo de la escuela de cine documental es que te enseñan a que con poco puedes hacer mucho. Todo es cuestión de creatividad. La escuela somos un grupo de realizadores que compartimos nuestros conocimientos con las personas interesadas en el género documental. Cada documental que hacemos, este pequeño grupo, somos siete personas, pues todos los documentales que hacemos nos reunimos, los comentamos, nos los criticamos, decimos que está bien. En Consuelo pasó por un proceso de más de un año en el proceso de realización. Entonces es muy enriquecedor y en ese proceso de aprendizaje, en la escuela de cine documental de Caracas, creamos una página web que se llama DocuVen. La idea de crear DocuVen es difundir los documentales venezolanos que por lo general no cuentan con espacios para ser proyectados en salas de cine. Y bueno, y una vez que los documentales pasan como de su primer momento, que se realizaron, que los promocionamos, desaparecen en los archivos de los realizadores. No hay donde ver los documentales y resulta que los documentales son la memoria del país. Los teléfonos de la Escuela de Cine Documental son 0212-861-2306 y el correo es escueladecinedocumentalcaracas.gmail.com Excelencia hecha en Venezuela De esta manera llegamos al final. Gracias por acompañarnos. Nuestros correos los tienen en pantalla y el Twitter, arrobaotravisionpiso.gb Escríbanos sugerencias o recomendaciones, pero recuerden siempre, es entre todos que podemos construir otra visión de país.